Hoy, en El Explicador, una noticia revela nuevos aspectos de la Luna hasta ahora desconocidos que serán vitales para el establecimiento de colonias permanentes. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, la estructura molecular de muchos materiales es curiosamente idéntica, aunque estén compuestos por átomos muy diferentes. Esta misteriosa regla de cuatro podría estar relacionada con aspectos fundamentales de la materia de todo el universo. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.